Un, dos, tres, y... Canto no quiere salir, porque el negro es mi motivo No le canto a yo los vivos, pues escribiré morir Pero aquí he de elegir, palabra de mil colores Décimas de boxeadores, frente al olvido falaz Con sombrero y antifaz Contra todos los señores A la solidaridad, estrecho y obvivenciada Complice y malentonada, de irrompible afinidad Ya que a toda autoridad le declaramos la guerra Y ella es arma que no hierra Pues es un acto de amor Que vence todo el temor Y que en mi mano se aferra Y en la mente, Mauri, hermano Veo pasar mil visiones Incontrolables pasiones De ver este mundo plano Lleno de cortes moicanos Que a la libertad la amen Y sin reglas, sin examen Demuestre todo su odio Contra el maldito custodio Su veneno lo derrame ¡Gracias! 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 Ocupa la vida ahora Ocupa la vida tú Líbrala de todo tabú Sácala de la demora Que si no pasa la hora Y muy tarde ya será De verdad no volverá El tiempo que hoy perdiste La vida te dijo Fuiste Seguirá y seguirá Espacios que se construyen Estrechando mano y brazo De acero forman un lazo Y eso no se sustituyen Los falsos son los que huyen Los guerreros dando cara Y aquí voy a me encontrar Con un hermano de lucha Ten seguro por la chucha Que con todo me arrojara En la vida ya será ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video